¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos de vuelta en Minecraft y esta vez os traigo curiosidades sobre los idiomas de Minecraft. Así que os traigo 5, vamos a ver, voy a leerle una pequeña parte y luego lo vamos a resumir, ¿vale? La página donde oficialmente me enteré de esto es de una página oficial de Minecraft, pues me informo y ya está. Se la voy a dejar en la descripción del video para el que tenga una duda, pues ahí se lo ve para que vea que no os miento. Bueno chicos, vamos a empezar con esta parte. Minecraft está disponible en 3 idiomas artificiales, eso muchísima gente no lo sabe, pues debería de saberlo. Esperanto, ¿vale? Es el primer idioma y vamos a buscarlo por acá, idiomas, Esperanto, ¿dónde está? Esperanto, a ver si lo podemos conseguir. Esperanto, aquí está. Vamos allá, vamos a meternos aquí y vamos a esperar que se cargue. Ok, básicamente Esperanto es un idioma desarrollado para hablar internacionalmente y que actualmente lo hablan fluido unas 100.000 personas, es decir, es como un idioma que mucha, muchas, pero digamos que muy poquita gente lo utiliza. Así que vamos a ver, básicamente esa curiosidad de este lenguaje, pero que, digamos, aquí no me cambia mucho, a ver, voy a entrar a un mundo normal, a ver qué es lo que cambia de este idioma, pero básicamente la curiosidad es de esta. Yo, en mi canal, no es personal presumido y demás, pero mi canal tiene 100.000 suscriptores y, o sea, es básicamente lo mismo, la misma cantidad de personas que tiene mi canal, o sea, la misma persona que tengo yo es la misma persona que maneja este lenguaje, o sea, muy poquita comparado a las otras, obviamente, es muy poquita. Bueno chicos, vamos a pasar con la segunda curiosidad y ya sabéis que, bueno, el lenguaje aquí sí que trae sus curiosidades, eh, muy raro y pues aquí tenemos a Klingo, un idioma alienígena de la saga Star Trek, desarrollado por el lingüista Mark O'Klan. Así que yo voy a dejar una imagen de esa saga para que se hagan una idea y también viene relacionado con el lenguaje Kenyan, un idioma, el élfico, desarrollado por J.R.R. Tolkien, creo que también fue protagonizado por la película del Señor de los Anillos, lo pueden buscar por el nombre, el Kindle, el Kingol, ¿vale? Klingon o también el idioma Kenyan, este que pueden apreciar aquí, chicos, y pues le va a salir relacionado a lo que yo estoy diciendo. También voy a dejar una imagen para que vean de qué va todo esto y pues chicos, vamos a darle aquí a este que creo que ya lo tengo, el idioma, a ver el lenguaje, y creo que ya lo tengo ese, si no me equivoco, a ver, sí, tengo ese. Y básicamente estoy viendo siendo el lenguaje de los Helfo, madre mía, han metido este lenguaje acá, así que es muy raro, voy a ponerme Game Modern 1 y a ver qué podemos apreciar. Recondo, 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 esponje, hay algunas cosas que sí están bien, metender, vale, este lenguaje yo no lo entiendo para nada, pero así que es una curiosidad, ¿no? Y pues chicos, está muy, muy bien, para los que no me entiendan muy bien de qué va, porque esto es muy difícil también de entenderlo, pero si se puede apreciar, pues en la descripción del video yo dejo la página, chicos. Chicos, vamos a pasar al otro lenguaje, y este me morí de la risa, y bueno chicos, hay dos lenguajes relacionados un poquito, digamos, cómico, lo han basado al lenguaje cómico, gracioso, y en uno de ellos está el lenguaje pirata, así que bueno, ya yo me lo he colocado y vamos a ver, y básicamente esto es como si fuera hablando sobre, como si estuviera hablando como un pirata, y pues fue creado para los usuarios ingleses y así puedan contribuir de alguna forma, ya que el juego se desarrolla en su idioma. Así que, bueno, vamos a ver, a ver, vamos a ver primero aquí, esto significa, aquí, volver a luchar. Básicamente todo está escrito en pirata, y aquí pues dice volver a luchar, le voy a traducir otras cosillas que yo anoté por acá para que sea una idea, porque obviamente yo de esto no sé. Aquí significa métodos, aquí abandonar el barco, como decir, es hora de abandonar el barco, algo así relacionado. A ver, métodos, volver a luchar, y aquí, ya sabéis que aquí es para abrir un mundo LAN, para que los compañeros online, ¿vale? Vamos a llamarlo así, para que tus compañeros entren. Y básicamente aquí es como decir, abiertos a vosotros compañeros de litera, de litera, o sea, ¿sabéis qué significa litera? Mira, aquí se lo voy a mostrar, y lo pueden traducir en, para que vean que no miento, esto significa litera, o sea, básicamente aquí está diciendo que está, o sea, son compañeros de litera. No, chicos, no puedo con esto, esto es serio. Bueno, esto me recordó, aquí se lo voy a traducir, esto significa polvo mágico, esto me recordó muchísimo a la comiquita, no sé si la ven, el barco de Jay, no sé, los piratas de Jay, algo así. Y pues que sale el Adam, no sé si es la chica que tiene el polvo mágico, sí, creo que es la chica, una niña. Y pues bueno, chicos, polvo mágico, aquí significa viaje de lujo, y algo que me morí de la risa es esto, jugo de vaca. Jugo de vaca, o sea, Dios mío, LOL. Bueno, básicamente esto está relacionado todo un poquito con gracia, lenguaje pirata, y esa sería una curiosidad muy buena, que muchísima gente no lo sabe. El inglés australiano aludó ciertos estereotipos de forma cómica, llamados a los hornos Barbie, que porque calienta básicamente eso, ya sabéis que las chicas calientan un poco y que quiso relacionar los hornos a eso, yo lo sé, yo lo sé, exactamente cochinas, no sé. Pero bueno, a los creepers Bullying y a las bonetas Haldis, no sé qué significa eso. Pero bueno, aquí yo ya me lo he colocado y vamos a comprobar de que, porque no me lo creo, de que los hornos, pues se llamen Barbies. LOL. LOL, chicos, aquí vemos un hornos y pues se llama Barbie, Barbie, Barbie porque calienta, o sea, te calienta, joder. Bueno, chicos, eso, básicamente, a ver, digo otra cosa por acá. Musi, musis, significa pulposo. Chicos, algo que acabo de notar de este lenguaje inglés australiano, y es de que la araña se llama Spawn de Hussman, es una clase de araña, que se lo voy a dejar por acá en pantalla una imagen para que vean qué clase de araña es. Entonces, esto ya va un poco relacionado, ya enfocado a una especie, no sé, la verdad que este lenguaje es demasiado extraño. Pero bueno, chicos, ya lo demás vosotros lo van viendo poco a poco, que lo cambia muchísimo. Y pues ya está, vamos al siguiente. Chicos, ya por último le presentamos el lenguaje de Holden, ¿vale? Que es una marca de vehículo desarrollado por generar motor que solo se han puesto a la venta en Australia. Pues sí, pues sí, compañero, este es el lenguaje. Y pues también se añadió el latín en la 1.7.2. Yo me lo voy a colocar por acá y LOL. O sea, estamos aquí con un lenguaje que básicamente se desarrolló para motores de vehículo. O sea, LOL, o sea, ¿qué me estás contando? A ver si podemos traducir algunas cosillas. No, chicos, la verdad que no entiendo esto. Yo creo que ni el traductor lo puede traducir, o sí, pero por palabra, por palabra. Así que digamos que como otra curiosidad le voy a dejar por acá una imagen de la marca del vehículo que sí que se trata, ¿no? Vamos a pasar al lenguaje LOLCAD. Madre mía, ya muchos deben de saber qué significa la palabra LOL, ¿no? Bueno, LOLCAD es un compuesto de dos palabras, obviamente, LOL y GATO. LOL significa reír en voz alta, puede ser reír en voz alta y ya está. Por lo tanto, LOLCAD está destinado a ser divertido e incluir chiste. Es decir, este lenguaje básicamente va relacionado un poquito cómico también. Te vas a encontrar cosas que quizás te puedes cagar de la risa y de que obviamente no te los esperaba. Es decir, es un poco troll en ese aspecto. Es para reír, básicamente. Entonces, yo me lo voy a colocar por acá y vamos a ver unas cuantas cosillas, compañeros. Por ejemplo, esto acá, catitis, debe decir gatos, ¿no? Algo así relacionado. Vale, bueno, vosotros van buscando, chicos. Pero bueno, chicos, básicamente estos son los cinco curiosidades que debería de saber sobre los idiomas. Lo que guardan más secretillo. Dos están en modo gracioso, cómico. Y los demás están como extraños, ¿no? Así que, bueno, chicos, espero que os guste estos lenguajes. Yo, bueno, eso ha sido todo. Espero que les guste. Regálanme un like para más videos así, compañeros. Y compártelo con vuestros amigos. Ahora sí que sí, chicos, yo me despido. Y, pues, por último, sígueme en el Twitter para que te enteres de todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!